Le he pedido todas las historias Que al final nos lloramos Por la noche más tarde Yendo juntos a la paz Cartas de amor en el sol Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz Y caminos de sal El honor no los perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz El honor no los perdí El honor no los perdí Sé su nombre, sé su edad Y sus gustos en la actividad El honor no los perdí El honor no los perdí El honor no los perdí Y el mañana nunca llegará ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz Y caminos de sal Y el honor no los perdí Y el honor no los perdí Y el honor no los perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Y el honor no los perdí